¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Cam Far, creador audiovisual, coreógrafo y bailarín profesional. El día de hoy tenemos algo súper especial porque vamos a hacer la coreografía de Ducky T. Esta canción que está ahorita pero mundial, nada más y nada menos que de la voz, de la majestuosa voz de Bad Bunny. Así que esto va a estar increíble, no te despegues porque ¡BOOM! ¡Empezamos! Ok, el día de hoy vamos a disfrutar, vamos a gozar la vida a través de qué? De la danza. Vamos a hacer una coreografía de nivel básico, de nivel intermedio. Ya depende su capacidad de aprendizaje. Si se les hace un poco complicado, si son súper, súper principiantes, pues traten de poner pause, traten de repetir las partes coreográficas que todavía no les sale para que ustedes puedan desarrollar mucho mejor y mucho más rápido toda la clase. Les recuerdo que no vamos a usar la canción original, ¿por qué? Por problemas de copyright. Al menos Bad Bunny siempre nos clausura, nos bloquea todos los videos que hacemos. Yo no sé por qué, los demás artistas sí tienen un poquito más de flexibilidad, pero Bad Bunny es un poquito más de especial, no lo sé. Si quieren ver la coreografía completa para que la desarrollen con los tiempos exactos y precisos, vayan a mi Instagram, corran y disfruten de este video sensacional, de esta coreografía de Ducky T. Y no me voy sin antes mencionar que toda la ropa que he visto en mis videos es de hook moda. Así que si les interesa este estilo, este flow así tan chéveruco, vayan a sigarlos en sus redes sociales. Empezamos con la clase del día de hoy. ¡Let's go! Ustedes ya saben, yo creo que ya deben ser expertos después de tantas clases. Bueno, si es tu primera clase no importa porque igual aquí lo damos desde el inicio. A este video, a este tan bonito video que lo ves en HD, lo agarramos, le damos la vuelta para que tú tengas el modo espejo. ¿Listo? Si yo me muevo a la derecha, tú te mueves conmigo igualito. Si me muevo para el otro lado, tú te mueves igual. ¿Entendido? Eso es el modo espejo. Es decir que yo voy a ser tu espejo. Presten mucha atención ya que en estas clases de YouTube que son gratis, que son libres para todos ustedes, yo hago coreografías bastante sencillas para que ustedes puedan sentirse bien, disfrutar y sobre todo que no se frustren. Ahora, si son bailarines profesionales o son bailarines que quieren algo un poco más carnudo, vayan, síganme a mis redes sociales porque yo doy clases por todo el país, doy clases por diferentes países. Si necesitan una clase mía igual, contáctenme, yo voy a estar en muchos lugares. Al menos ahorita que ya se acabó la cuarentena. Entonces vamos a aprovechar visitando varios países. Gracias a todos los países que me están viendo. México, Perú, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina. Y espero que no se me escape ningún país. ¿Desde qué país me estás viendo? Coméntalo aquí abajito en la caja de comentarios. La coreografía empieza cuando dice... Ahí mismo, en el coro. ¿Listo? Cuando dice, ya yo me enteré. Esa frasecita chiquitica. Lo hacemos entonces. Estiro mi izquierdo hacia atrás. Voy a hacer mis manos así, hacia abajo. Y jalo hacia adelante. Lo voy a hacer de lado para que ustedes lo vean. Hago un, dos. ¿Listo? Mi cuerpo súper atrás. Uno, dos. ¿Entendido? Vamos ahí. Hago. Ya yo golpeo. Me enteré. ¿Sí? Siete, ocho. Ya yo me enteré. ¿Listo? Siete, ocho dice. Ya yo me enteré. Entonces, presten mucha atención. Cuando estiro izquierdo, recojo. Aquí ya voy a golpear. Wow. Y luego me quedo en la derecha. Golpe aquí. De ladito. ¿Lo entienden? Vamos a hacerlo despacio. Siete, ocho. Ya yo me enteré. ¿Sí? Otra vez. Siete, ocho. Ya yo me enteré. Ahora, este movimiento que se vea cool. Wow. Abran, expandan y cierro aquí. ¿Listo? Avanzamos. Dice. Ya yo me enteré. Luego de esto, se nota. Cuando leve, me parece que dice eso. Los brazos que están cruzados, golpeo hacia mi izquierda. Y hago esto. Uno. Lo tenemos. Cruzo. Golpeo atrás. Al pecho. Pecho. Y wave hacia abajo. ¿Listo? Wave o gusanito, como ustedes lo conozcan. Cruzo. Boom. Golpeo. Wow. Vamos a hacer dos de esos movimientos. ¿Listo? Cruzo. Siete, ocho. Hago. Un, dos. Uno, dos. Cinco, seis. Siete. Otra vez. Dale. Un, dos. Un, dos. Yeah. Para que este movimiento se vea cool, su cuerpo debe moverse lo más grande posible. ¿Listo? No lo hagan chiquitico. Háganlo grande. Cruzo. Golpeo atrás. Dale. Boom. Ja. Boom. Ja. Yeah. Vamos hasta ahí. Dice. Siete, ocho. Ya yo me enteré. La, la, la. Cuando me ve. Acabo el segundo y voy a hacer pie derecho hacia atrás y mis manos, mis dos deditos. Cuando dice cuando me ve. ¿Listo? Uh. Te estoy viendo. Eso. Hazlo bien. Vamos hasta ahí. Siete, ocho. Dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando le ve. Muy bien. Estoy ahí. Acabo esto y hago un traspié. Este pasito, que seguro ya lo han visto en varias coreografías. Salgo derecho adelante y manito abajo. ¿Listo? Así con harto. Wow. Estilo. Estoy aquí. Se nota cuando le ve. Traspié. Wow. Entendiendo. Qué burro. Entendido. Vamos entonces. Estoy aquí. Se nota cuando le ve. Camino. Wow. Luego de este traspié avanzo mi izquierda y mi derecha. Agarro y hago este movimiento. ¿Lo tenemos? Otra vez. Traspié. Wow. Abajo. Camino izquierda. Y me deslizo más adelante con este paso. Háganlo conmigo. Siete, ocho. Wow. ¿Listo? Mi peso debe estar en la izquierda y el derecho solamente estiro despacio, suavito. Hasta ahí todo. Siete, ocho dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando le ve. Traspié. Estiro. Yeah. Salió. Una vez más. Siete, ocho dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando la ve. Na, na, na. Estiro. Woo. Salió. Una vez más y avanzamos. ¿Listo? Let's go. Dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando la ve. Dime quién. Woo. Eso. Acabé. Dime quién. Acabé este movimiento. El derecho pasa adelante. Y camino hacia mi izquierda. Y hago solamente una abertura. ¿Listo? Vamos a ver. Abertura. Mis manos lo que hacen es puños, abro y cruzo. Y mi pie también cruza. Sí. Estoy. Uno, dos. Siete, otra vez. Abro, cierro. Siete, otra vez. Abro, cierro. Hago lo mismo hacia el otro lado. Es decir, abro, cierro. Lo tenemos. Siete, ocho. Dice. Abro, cierro y abro, cierro. Acabé en esta posición de frente. Y luego abro mi izquierda. Y bajo. ¿Listo? Ahora, mi peso se queda en la pierna derecha. La izquierda. Abro completamente. Y los brazos bajan lo más abajo que puedan. ¿Listo? No se queden así a medias. Hagan esto. Wow. Salió. No lo hagan así. Chilín. Hagan lo grande. Siete, ocho. Wow. Eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Lo hacemos desde el inicio. ¿Listo? Para que no se nos vaya olvidando ningún movimiento. Pilas. Dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando la ve. La, la, la. Y. Abro, cierro. Abro, cierro. Eh. Uh. Continuamos. Lo hacemos una vez más. ¿Listo? Salió súper bien. Ahora va a salir mejor. Siete, ocho. Dice. Ya yo me enteré. Se nota cuando la ve. La, la. Estiro. Y abro, cierro. Abro, cierro. Wow. Perfecto. Qué locura. Ya superamos la primera parte. Si ven que es muy, muy, muy sencillo. Y sobre todo disfrútenlo. Gócenlo al máximo. Vamos a hacerlo con música. ¿Listo? Ponle play, DJ. Uh. Con fuerza, pilas. Tres, dos. Y estiro. Va. Vamos. Abro, cierro. Abajo. Uh. Qué energía. Qué bien que le salió. Por cierto, este cover, les voy a dejar aquí la información. Está súper bueno. ¿Saben qué es lo genial de esto? Que los tiempos son iguales a la canción original. Cuando ustedes hagan la coreografía en su casa, ponen la canción original y la practican y la graban y suben TikToks y suben Reels en Instagram y sobre todo me etiquetan. ¿Cómo le estamos pasando, mi gente? Qué buena cosa, qué buena vibra. Dios mío, en este momento ya deben estar sudando así súper fuerte. Así que denle con mucha fuerza. Disfruten de la coreografía que la hice con mucho amor, con mucho cariño para que ustedes la aprendan. Ya saben, pero igual les recuerdo que la forma, la única forma en la que ustedes pueden agradecer esta clase y todo lo que hemos hecho en los diferentes videos, pues es darle like, compartir a las personas que ustedes saben que les gusta y sobre todo suscribirse porque la mayoría de personas que ven este tipo de videos no están suscritas, así que dale, suscríbete, no te vas a arrepentir. Listo, ya descansamos y ya relajamos nuestros músculos para continuar con la coreografía, así que seguimos. Nos vamos con la segunda parte. Ponle a esa memoria a grabar, así como en las grabadoras, ponle rec. Dime qué quieres beber. Sí, entonces, acabé abajo y luego dice, dime, salto con mi derecha y hago este movimiento. ¡Pum! Listo, la quebradora le llamo a este. Como que tienes un palo y ¡rum! Lo rompes. ¿Sí? Siete, ocho dice, uno, con fuerza, caigo, abro nuevamente a mi izquierda, así, relajado, abro, cierro. ¿Sí? Siete, ocho, dime qué quieres. Tres, ahora, abro, cruzo hacia atrás, agarro un vasito, no sé, puede ser de chocolate, de café, de mate, no sé, lo que ustedes tomen en su país. Entonces, dime qué quieres beber, ¿sí? Lo bato, bate, bate, bate el chocolate, abro la derecha, un paso más atrás y me lo tomo. Voy a hacer un wave. Listo, voy a simular el paso del líquido a través de nuestro cuerpo. Entonces, hago ¡boom! Un wave muy grande o un gusanito como lo conocen. Hacemos ¡boom! Waving. ¿Lo tenemos? Vamos desde aquí. Siete, ocho hago. Abertura y dice, dime qué quieres beber. ¡Wow! Una vez más, ¿listo? Siete dice, abro. Dime qué quieres beber. ¡Salió! Avanzamos entonces. Acabé este waving. ¿Listo? Y vamos a hacer este movimiento. Pónganse en el centro. Haganlo conmigo. Centro, derecha arriba, izquierda, abro. Voy a hacer esta figura. Abro, cierro como un criss cross. Así. ¡Fum! ¡Ya! ¿Listo? Vamos. Siete, ocho hago. ¡Pum! ¡Dos! ¿Listo? Ahora mi peso se va más hacia la derecha para que se vea este movimiento. Movimiento. La izquierda baja completamente. Este abro. Y mientras más abajo, ya saben, mientras más grande se ve más chévere. Mientras más bajo, ¡uh! Se les va a ver mucho más cool. Cuando regresen, regresen con harto estilo. ¿Listo? Bien. Luego de esto, abrí. Mi derecha cruza hacia mi izquierda. Un pequeño cruce. No es tan grande. Y señalo adelante así. Hago un señalamiento. ¡Tic, tic! Nada más. Dos toques inés. Abro. Izquierda. Y ahora voy a girar por mi izquierda hacia atrás. ¿Listo? Vamos desde aquí. Siete, ocho hago. Piso. Camino. Abro. Giré. ¿Salió? Vamos desde aquí. Siete, ocho dice. Abro. Camino. Abro. Giré. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tan buenos son para los giros, ah? O se marean muy rápido. Solo es un giro y muy fácil. Siete, ocho dice. Abro. Señalo. Abro. Gire. Luego de esto dice. ¿De nosotros quién va a hablar? Acabé el giro. De frente. Cruzo. Este pasito. Así como, ¿qué es? Como Tutankamón. Como la momia. Y luego abro. ¿Sí? Otra vez. Boom, boom. Lo tenemos. Listo. Entonces, cruzo. Abro. Ahora cierro piernas. Y me tapo la boca. De esta forma. Tip. Debo flexionar bien. Abajo. Y luego cuando dice de nosotros, ¿quién va a hablar? Abro. ¿Listo? Cuando dice hablar, lo habla. Sáquenlo desde lo más profundo. Vamos desde aquí. ¿Listo? Pilas. Siete, ocho dice. Abro. Señalo, señalo. Abro. Crucé. Uno. Dos. Cierro. Hablar. Bien. Vamos a hacer el último paso porque esto está más que pan comido. Hablar. Acabé. Luego de esto, la derecha va hacia adelante y hago este movimiento. Un. Dos. Uno. Dos. Sencillín. Atención. Lo voy a hacer un poquito diagonal para que lo vean. Abro. Salgo a mi derecha. Hago uno. Hago dos. ¿Listo? Otra vez conmigo. Uno. Y dos. Dale conmigo. Sígueme. Uno. Y dos. Ahora, más ondulación. Uno. Y dos. ¿Sí? Aquí combinamos el movimiento de butterfly, que es este movimiento. ¿Sí? Pero con el movimiento de adelante. Entonces, solamente hago esto. Un. Dos. Un. Dos. Los brazos, los hombros, todo el cuerpo debe moverse en un mismo sentir para que se vea así súper cool. Vamos entonces a la segunda parte. Toda la segunda parte. Desde la abertura. La siete, ocho, hago. Abro. Dime qué quieres beber. Abro. Señalo, señalo. Gire. De nosotros. ¿Quién va a hablar? Adelante. Adelante. Eso sí está súper lento. Así que se lo van a aprender, pero más, más que seguro que sí. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Listo? Siete, ocho. Abrí. Wow. Dime qué quieres beber. Estiro. Señalo. Abro. Gire. De nosotros. ¿Quién va a hablar? Abro. Abro. Y acabé. Yeah, 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 yeah. ¿Cómo se sintieron hasta ahí? Lo van sintiendo. Lo van comprendiendo desde sus movimientos. Lo importante del día de hoy es que se sientan muy bien. De que se sientan vivos a través de la música, a través de la coreografía. Nos fuimos entonces. Ya tenemos la segunda parte. La vamos a hacer mezclada con la primera. Ojalá no se hayan olvidado. Han pasado que unos tres minutos. Así que debe estar muy fresco. Lo hacemos la parte uno más la parte dos con música. Ponle play. DJ. ¡Uh! ¡Con fuerza, pida! Cinco, seis. ¡Eh! ¡Uh! ¿Cuándo? Abajo. ¡Uh! Abrimos. Cierro. Abajo. Y dime qué. Ver. ¡Uh! Mi bebé. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. ¡Qué locura! ¡Qué energía! Si ustedes hacen la coreografía. No se olviden. Etiquetenme en Instagram para yo poder repostear, para yo poder ver cómo les salió, cómo están desarrollando este tipo de clases. ¿Entendido? Les agradezco un montón por llegar hasta esta parte del video. Ya saben, si quieren escuchar un poco de mi música, les dejo también toda la información para que vayan y escuchen mis nuevos temas, porque yo hago una música sensacional. Ya dice. Muchísimas gracias, mis Zuma Dancer. Ya saben, suscríbanse, dale like, comparte a este video a todas las personas. Comparte a todos quienes tú sabes que les puede interesar esta información. Nos vemos en el siguiente video con mucha más danza, con mucha más información y con mucho más poder. Les envío todo mi amor, toda mi energía. ¡Hasta la vista! ¡Uh! ¡Hasta la vista!